Javier Hernández lamentablemente no ha podido hablar en la cancha, que es donde mejor se expresa y se ha expresado a lo largo de su carrera. Han sido las lesiones las que han cortado este regreso a Chivas para tener cierta continuidad. Imagínate que no hago ya ningún gol más con Chivas y me retiro en un año, que no va a pasar, pero imagínate, eso no va a quitar nada de la carrera que tengo, nada, no cambia el pasado. Yo lo hago de juego porque ni estoy en contra de ellos, solamente pensamos diferente y la prensa no me conoce por más que ellos crean, pero ellos venden, ellos necesitan vender, lo que más sigue vendiendo es la polémica. Pero grupalmente estamos creciendo muchísimo todo el equipo, llegamos a una semifinal, Chivas llegó a una semifinal en mi primer torneo y no andaba al 100, pero bueno, las cosas individualmente van a mejorar futbolísticamente, estoy seguro. Eres el villano de una historia mal contada, Tarcicio, Tarcicio, la voy a adoptar, no sé si tú la dijiste o la agarraste de alguien más, no importa, soy el villano en una historia mal contada. Son más lesiones que goles los que ha conseguido tristemente y nadie discute su trayectoria, que es algo que también dice en una parte de este comentario que publicó en sus redes sociales. Yo honestamente solo le deseo a Javier Hernández que recupere la salud, que deje de lesionarse, que pueda hablar en la cancha, que es lo más importante y es para lo que Chivas lo trajo en esta segunda oportunidad y que de esa forma pueda expresar la calidad que aún tiene. Porque Chivas juega bien y precisamente lo que le ha faltado es contundencia, alguien que las pueda meter. Yo lo entiendo perfectamente, espero que lo entiendan ustedes también a Javier, porque allí en Europa se acostumbra a tener una prensa un tanto más profesional, que se fija más en el tema táctico, estratégico, el estado de forma, esto. En cambio en México como que le dan más importancia a otro tipo de cosas. Javier, por su trayectoria, por su prestigio, por lo que ha significado para el fútbol mexicano, tiene derecho a todo, sin faltar el respeto a nadie. Y creo que las cosas que mencionó y dijo son de manera sarcástica. Sí, claro. Una manera muy especial que tiene él. Creo que Javier también le da mucha importancia a las redes sociales. Tanto así, por ejemplo, yo le doy la que yo creo que merece tener el tiempo. Pero Javier tal vez se está distrayendo un poquito en las redes sociales y quiere por ahí querer hacer cambiar cosas que van a ser incambiables. O sea, cuando hay una idiosincrasia, cuando hay una mentalidad, cuando hay unas formas de ver las cosas, es difícil cambiar a un pueblo. Pero Javier, yo lo intenté, pero es imposible cambiar la manera de pensar y la mentalidad de la gente cuando ya son de una manera. Así que yo te sugiero que tranquilo. Quizá también decirle, bueno, tal vez el tiempo que pierdes en las redes, algo de ese tiempo te podría ayudar, te podría servir para mejorar acá en la cancha, para no lesionarte tanto. Eso lo sabrá él, porque sí, es inevitable también la decadencia en los futbolistas que edad tiene Javier Hernández, 35, y viene de una lesión. Pero yo no lo veo tan mal. No lo ves tan mal. Me parece bien también que se atreva a decir algunas cosas. ¿Qué le exigen? Yo lo único que le pido es que juegue. ¿Goles, no? Pues sí. ¿Qué le exigen? ¿Goles? ¿Goles que ya ha hecho anteriormente? ¿Goles que ha hecho en otras partes? Entonces, no le están pidiendo algo que no sepa hacer. No, no, no. Entonces, lo único que le están pidiendo es decir, te trajeron para meter goles. Y si no los estás haciendo, pues entonces, ¿qué quieres que diga? Por eso. Entonces, yo creo que hasta cierto punto él puede tener razón en algunas cosas que dice, pero también debe entender que la gente está esperando de él lo que él ya les ha demostrado que puede hacer. Nada más tratar de convencerlos que él es el mejor, eso no es problema de él. Al final, los números son los que lo van a marcar. Repugnante. No sé si existe esa palabra. Yo creo que hay que saber cuándo hablar y cuándo no hablar. El Guadalajara viene de jugar contra Cruz Azul, dominar el partido y perder. Jugar contra el América, dominar el partido y perder. Jugar contra Monterrey, lo tuvo todo el tiempo y termina empatando. Contra Tigres, jugando muy buen fútbol. Es cuando más lo necesitan. Y es cuando no está y para eso lo trajeron. Que se dedique a las redes sociales. Él es futbolista y yo lo admiro por lo que hizo en la cancha. Con esa humildad que tenía siempre y hoy lo veo totalmente fuera de sí. En un momento clave donde mejor cállate la boca y ponte a trabajar y recupérate porque tu equipo te necesita y para eso te trajeron. Me parece lamentable cómo se expresa y el momento en el que lo está haciendo. ¿Chivas lo ha esperado demasiado? Bastante. Pues no, lo ha esperado, lo seguimos esperando. Perdón, pero lo seguimos esperando. Es lesión tras lesión, cosa que entiendo porque las facultades se van perdiendo, porque lo vivimos todos. Y a veces es mejor dejar el fútbol antes de que el fútbol te deje. Él habla de que está muy bien, que se va a recuperar. Ojalá y así sea, porque es un jugador que ha sido brillante en algunos momentos. Pero hoy lo necesita su equipo y sale con esto. A mí se me hace lamentable. Boca Juniors, ya lo saben, está buscando entrenador después de que renunció Diego Martínez. Juan Román Riquelme junto con el Consejo de Fútbol comenzó una búsqueda del nuevo entrenador de Boca. Por ahora, Mariano Herrón es el interino, estará al frente del equipo en el partido, frente a Argentinos Juniors. Según comentan nuestros compañeros de ESPN Argentina, ahora vamos a ampliar. Los principales candidatos son Guillermo Barros Esqueloto y Fernando Gago. El plan que tiene Juan Román Riquelme es que se mantenga el interinato y que cierren al nuevo entrenador, según se comenta, para el duelo de los cuartos de final de la Copa Argentina contra Gimnasia de La Plata. Boca está buscando entrenador y efectivamente Fernando Gago es uno de los nombres que interesan al Consejo de Fútbol y a Juan Román Riquelme como presidente. Por lo que uno va charlando, todavía Boca no reconoce ningún contacto con ninguno de los entrenadores. Y el entorno de Fernando Gago tampoco cuenta sobre alguna llamada desde Boca como para ofrecerle el cargo. Aquí están al tanto del trabajo que ha hecho Gago, tanto en Aldocibi, en Racing, como está haciendo ahí en Chivas, y que hay una cláusula de salida que en principio no sería problema para Boca abonarla. Pero claro, todavía no hay elección en cuanto al próximo técnico. Ricardo Peláez, desde tu experiencia como directivo, ¿qué pulsas de esta historia? ¿A qué te huele todo esto? Nada, eso es lo de siempre, ya me pasó varias veces a mí. Por eso te lo pregunto. Es Boca y Unos que tiene un poder brutal, nada más con el nombre, el mejor equipo de Argentina, popularidad, y de ahí el trampolín para brincar a cualquier lado del mundo, hasta el Real Madrid si quieres, teniendo éxito ahí por supuesto. Entonces, ¿qué hacen? También enamorar a través de los representantes, soltar, 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 hablarles a los jugadores o a los representantes. Le llega la comunicación al técnico o al jugador que quieren, me pasó con Marcón en Cruz Azul, me pasó con Benedetto en el América, calientan el mercado, luego escogen a los que quieren y se los llevan. Y se los llevan. Entonces, está raro lo de Gago, porque ya falta poco tiempo para que termine el contrato de Gago. ¿Por qué no lo ha firmado Chivas? Entonces, ¿cuál es el plan B de Chivas? Pero te lo aseguro y te lo firmo. Lo hace a cada rato, cada año el equipo de Boca, tiene ese poder. Tiene un equipo interesante, a lo mejor se espera un poco más del equipo, pero entiendo lo que es Chivas, las exigencias y las obligaciones que tiene después de hace rato de no quedar campeón. Pero bueno, al final, él creo que también piensa en esa parte de trascender más y seguramente Boca es mucho más que Chivas para él. Y si existe esa posibilidad, yo creo que lo dejará en manos de la gente de Boca, que son los únicos los que tendrían la última palabra. Porque si ponen el dinero en la mesa... Porque ahora mismo, yo, me sorprende que un entrenador que está teniendo mucho éxito y lo está haciendo muy bien, que es Gago, no haya sido renovado por un año más y no esperar esos tres meses que faltan. A mí me sorprende. Cuando un jugador está jugando bien en un equipo, no esperas a que falte un mes para que termine su contrato. Si eres inteligente, vas a tener que... tú vas a renovar por un año o dos años a un entrenador o a un jugador que sabes que está funcionando. Sí, pero acuérdate que aquí no es muy dado la cláusula al jugador. Porque sabe que va a la alza y porque no lo renovó. Sí, eso por supuesto, creo. Y también creo que Guadalajara merece un entrenador y un director deportivo también que diga, bueno, a ver, yo tomo esto con seriedad, me quedo por un plazo mayor. Porque creo que Chivas lo merece y lo necesita. Tú lo sabes muy bien, Ricardo, eso es parte de lo que necesita. Es un proyecto que tiene sus bemoles. Y lo de Hierro, creo que poco le abonó, estando tan poco tiempo yéndose a las primeras de cambio. Lo de Paolo Vich creo que también era para sembrar a un mayor plazo. Y que esto también a las primeras de cambio ocurriera. ¿Hay un lugar de Hierro? ¿Hay un equivalente a Fernando Hierro? La gente de Hierro se quedó y parece que hay un consejo, comité, lo que se llame, de tres personas. No está concentrado en un individuo. Se maneja como dirección deportiva, creo, no tengo... ¿Y no están negociando con ellos precisamente el paso para el Boca? Pues seguramente, no sé si ya le hablaron a Chivas, yo no creo que le hayan hablado a Chivas. Sería estar utilizando a un equipo mexicano para la promoción de un mejor fútbol en cuanto a competición de liga se refiere. Porque de saltar de Chivas a Boca, ¿tú no aceptarías? ¿Tú no aceptarías un contrato de irte al Boca Junior estando en Chivas? Sí, probable que sí. Si quieres subir un escalón. Germán es un jugador que tiene unas condiciones y unas cualidades que dentro de los jugadores que están en la baraja para ser el 9 de la selección mexicana no tienen las condiciones de Germán. Entonces, claro que puede ser algo que se puede complementar muy bien con Raúl, con Memo, con Santi o Henry incluso. Con cualquiera que pueda estar peleando, Germán es algo diferente a ellos. Puede ser que sí y le creo, aparte me encanta escuchar a este jugador que es congruente dentro y fuera de la cancha, un gran jugador. Gran profesional, que es compañero de equipo y amigo de Berterame. Felicidades, por supuesto. Berterame, para mí, para mí, no es un centro delantero para jugar solo. Henry sí, Santiago Jiménez sí, Raúl Jiménez sí. Puedes jugar en punta solo. Berterame, para mí, repito, él no juega solo como centro delantero. No es un definidor, no es un terminador. Me gusta mucho más acompañado. Atrás de, al lado de, adelante de, pero siempre acompañado. Cuidarlo. ¿Sí? ¿Por qué cuidarlo? Porque es un llamado polémico. Yo creo que lo va a soltar contra el Valencia. A ver, eso creo yo. ¿Por qué cuidarlo? Bueno, está bien. ¿O es un chavo o cómo? No, no, no. No cuidarlo. No, pero sí puedes protegerlo en el sentido de que sea más terzo su debut. Su debut en selección. Como te van a criticar mucho, bueno, vas contra el Valencia y vamos bien. A eso me refiero. No, te vas ganando el puesto. Héctor Moreno sí, habla bien. Yo les preguntaría. Buen amigo de Berterame. En el Mundial 2006, seguramente la golpe de Benzó no va a poner a guardado porque lo voy a cuidar. No, no, no. Lo voy a cuidar porque está echado ahí. No, no va por ahí. ¿Y lo cuidó? No va por ahí. ¿Se preocupó de decir, ay, no voy a hacer que se me vaya? Bueno, lo preparó bien. Lo preparó bien. Es así que rindió como rindió. Eso sí. En el Mundial pones... ¡Preso! Oye, no te pregunto. Y hoy estás hablando de un partido vistoso. Y lo vas a poner en decir, es que lo voy a poner en este partido que no es tan complicado para cuidarlo. Si quieres que Berterame llegue en mejores condiciones a la selección, tengo que cuidar cómo empiezas y cómo sigues. Como lo hicieron con Quiñones en su momento también. Y entiendo a Moreno, amigo de él, buen amigo, buenas declaraciones. Ah, un compañero de equipo. No, no. Yo creo que hay mejores centros delanteros ahorita que Berterame. Perdón. Yo también lo creo. Lo dice también Héctor Moreno. Sería como una especie de complemento. Creo que dice parte de lo que ya mencionó Ricardo. Si Berterame funcionaría muy bien con el complemento de los otros y los menciona. En eso estoy de acuerdo. No me gustan los naturalizados. Eso es otra cosa. Porque es como falsear la representatividad. Y en este caso no lo veo como para decir, te voy a poner en el lugar de Henry Martínez. Y quien crea que esto va a cambiarle la cara a la selección nacional está equivocado. Está tremendamente equivocado. Porque la selección mexicana atraviesa por una crisis. No olvidemos lo que ha pasado durante todo. No, no. No te va a cambiar el rumbo de la selección. O sea, la crisis que traen actualmente. Llevamos tres entrenadores diferentes en el mismo ciclo mundialista. Se han perdido los últimos dos partidos contra Estados Unidos. Cinco goles a cero. El petardo de la Copa América. Esa es la realidad de la selección mexicana. Y queremos que un jugador venga a dar un cambio cosmético a fallas estructurales. Una crisis más profunda. Si él no lo va a dar, entonces ¿por qué no darle mejor a alguien más?